La razón por la que Meghan Markle y Kate Middleton han tenido varios enfrentamientos. La estadounidense suele ser más abierta, mientras Kate sabe guardar las apariencias. Esta es la razón por la que las duquesas no se toleran. Mucho se ha comentado sobre los roces que existen entre Meghan Markle y Kate Middleton, pero la naturaleza de estos rumores tiene un trasfondo y los escándalos que giran en torno a la mala relación que tienen ambas se han ido acrecentando durante las últimas semanas. Ahora los expertos reales han podido descifrar cuáles son esas razones por las que la duquesa de Sassix podría estar confrontándose no sólo con su concuña, sino con varios trabajadores de la realeza e incluso con la reina Isabel II. El choque cultural ha sido el principal factor por el cual se han dado las tensiones tras las puertas del palacio, si bien Meghan es una mujer franca acerca de su visión de la vida. Los asesores de Buckingham consideran que la familia real no está acostumbrada a hacer las cosas como lo haría alguien con mentalidad estadounidense que no busca guardar las apariencias. El trabajo más difícil en la familia real es trabajar con las ambiciones de Meghan y hacerlas realidad, agregó una fuente cercana a la familia. Se sentirá frustrada si le dicen, no puedes hacer esto o no puedes decirlo añadió. Esta clase de prohibiciones que Meghan puede estar transgrediendo son la explicación de por qué ha llegado a tener roces con la esposa del príncipe William. Meghan, quien contrario a la ex actriz hollywoodense, es la típica británica reservada y tiene información privilegiada, por lo que se contrapone a la personalidad de la esposa del príncipe Harry. Meghan siempre ha sido una mujer popular en los medios. Perdió a unirse a la familia real, Meghan tenía su propia agenda como actriz y sus intereses se encontraban en temas como el feminismo, la política y los derechos humanos. Pero desde que contrajo nupcias con el hijo menor de la fallecida princesa Diana, Meghan tuvo que cerrar sus cuentas en redes sociales y cumplir a cabalidad con las estrictas reglas de la realeza que no emite declaraciones de corte político y mucho menos sobre diferencias sociales de género. Mientras que Kate ha tenido varios años para acostumbrarse a la hermética manera de vivir y ha mantenido un silencio digno sin un ápice de controversia pública en los medios hasta ahora. Esta semana trascendió que el biógrafo real Joseph, señaló que Meghan se ha enfrentado a una reacción más pública que su propia concuña, pues ha hecho lo posible por llevar a la monarquía al siglo XXI. Mientras que Kate es una mujer mucho más reservada. Durante una discusión del programa de Victoria Davis y A.I.R., la conductora señaló que, la realidad es que Kate es una persona muy diferente. Ella está muy callada, no está tratando de cambiar a la familia real, no está tratando de hacer nada diferente, es como William. A Kate no le gusta la publicidad y mucho menos estar en el ojo público, aunque ha estado en la prensa y se han escrito muchas historias a lo largo del tiempo sobre ella, pero no con la misma rapidez como lo que está sucediendo con Meghan, quien se encuentra rompiendo las reglas en este sentido, al ser una persona mucho más asediada por la prensa. Las actitudes déspotas de los duques de Sussex. Los duques de Sussex son conocidos en los medios por sus actitudes engreídas en la familia. Pero eso no es todo, de Meghan ha salido lo peor en los medios, que si ha tenido problemas con el personal de la familia real, que si el príncipe Harry de 34 años se ha vuelto un hombre más dictatorial por su causa. Recientemente, el San de Ymirar afirmó que la asistente personal de Meghan, Melissa Toubati, renunció después de sólo seis meses, tras romper en llanto por el estrés de su trabajo. La dura carta de la hermana de Meghan Markle a la duquesa de Sussex sobre su padre, dale alegría en sus últimos años. Ha intentado contactarse contigo y está muy dolido porque lo estás ignorando, escribió Samantha Markle, de 53 años, en una postal navideña. 23 de diciembre de 2018. Samantha Markle, hermana de Meghan, le ha enviado una postal navideña en la que le pide que se reúna con su padre, según publicó el diario británico The Sand de Ymirar. La petición de Samantha, con quien comparte padre la duquesa de Sussex, se produce después de que Thomas Markle, progenitor de ambas, afirmara esta semana que no mantiene contacto con Meghan desde el día antes de su boda con el príncipe Enrique, el pasado 19 de mayo. Papá ha intentado contactarse contigo y está muy dolido porque lo estás ignorando. En una entrevista con el programa Good Morning Britain, de la cadena ITV, Markle, de 74 años, dijo sentirse decepcionado y no comprender las razones del distanciamiento. Papá ha intentado contactarse contigo y está muy dolido porque lo estás ignorando, escribió Samantha, de 53 años y que padece esclerosis múltiple, en su misiva de Navidad, en la que agregó, la vida es corta y sabes que papá es maravilloso. La carta que Samantha Markle le escribió a Meghan. Por favor, dale la alegría de mostrarle tu amor en sus últimos años. El momento es ahora, concluye la carta publicada por el periódico. Pocos antes de la boda, los tabloides británicos publicaron que el padre de Meghan Markle había colaborado con unos paparazzis para que le tomaran fotos mientras miraba las portadas de los diarios británicos que hacían referencia a su hija. La vida es corta y sabes que papá es maravilloso. Ante la ausencia de Thomas Markle en el casamiento de su hija, la duquesa de Sassix entró en la capilla sola pero hizo el tramo final del templo del brazo de su ahora suegro, el príncipe Carlos. Desde la boda real, diversos parientes de Meghan Markle, en especial Samantha, han hecho declaraciones a los medios de comunicación en las que en general critican su actitud y el hecho de que no les preste más atención. Gracias por ver el video.